Estamos trabajando muy bien y ahora Racing va a ser un rival durísimo, durísimo para nosotros. Tenemos la obligación de ganar, estamos en nuestra casa y queremos ganar, obviamente. Creo que los pequeños detalles hicieron la diferencia en los partidos que nos tocó perder. Aprendemos de eso, aprendemos siempre, en la vida aprendemos de los errores. Y hay que saber corregir, y bueno, para eso estamos. Y bueno, este fin de semana espero que salga todo bien. Bien, nosotros tenemos que jugar nosotros y ganar. Esto es lo que nos exige estar en Nacional. Pero nada, decirle a la gente, decirle a todos los hinchas que nosotros cuando nos toque jugar en el parque vamos a dar todo. No sé el resultado, no sé lo que va a pasar, no sé qué va a suceder, pero que vamos a dar el 100% y vamos a dejar todo eso seguro.